EDUCA BOLIVIA 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Hola niños y niñas, es un gusto volver a estar con todos ustedes en una nueva clase de EDUCA BOLIVIA. Ustedes ya me conocen, soy el profesor Walter Mamani Yujra del área de Educación Musical. El día de hoy con un tema muy interesante y muy bonito, que es la interpretación de una zona infantil acompañado de un instrumento que nosotros mismos lo construiremos. Esto para el primer año de escolaridad del nivel primario. Para iniciar nuestro tema, lo primero que haremos es construir nuestro instrumento musical. Y lo haremos de una manera muy rápida y sencilla. Ahora, les indicaré el material que necesitamos. Este material es deciclable. Y tenemos una lata vacía. Ahora, vamos al procedimiento de cómo construir nuestro instrumento musical. Primero, marcamos con un bolígrafo un rectángulo que coincida con las medidas de tu lata. Pegamos la goma eva sobre la lata. En otro color de goma eva, trazamos el círculo con la base de la lata. Pegamos el círculo sobre un costado de la lata. Si queremos, podemos colocar unos pequeños adornos para que sea más vistoso nuestro instrumento musical. Y listo, ya tenemos nuestro tambor. El instrumento que construimos nos puede ayudar a empezar a dominar lo que es el pulso. ¿Qué necesitamos saber en nuestras interpretaciones? Ahora, aprenderemos una canción infantil y estoy seguro que les gustará. Pero antes de cantar, chicos, haremos dos pequeños ejercicios de calentamiento vocal. Sí, queridos niños y niñas, es muy importante el calentamiento vocal para no dañar nuestras cuerdas vocales. Seguramente vieron a los deportistas hacer calentamiento antes de realizar su actividad física. Pues es lo mismo para los cantantes. Antes de cantar, debemos hacer calentamiento. Por hoy les enseñaré dos ejercicios de calentamiento vocal muy sencillos. Seguramente ustedes alguna vez escucharon el sonido de la ambulancia. Y vamos a tratar de imitarlos con dos letras, dos vocales, que son la letra, la vocal I y la vocal O. Y cómo dice ese sonido. Muy bien niños, en el momento de pronunciar la vocal I, tienen que fingir una sonrisa. I y para la vocal O, abrir su boquita muy redondita. Ahora imitaremos el sonido que hace la vaca. La vaca hace el sonido de mmm, ¿es cierto? Seis dando la boquita. Pero nosotros subiremos gradita por gradita nuestro sonido musical imitando a la vaca. Y empezamos. Mmm, 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 Mmm and Mmm, 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 Merci about MID, Mas, Pattern, Mas, plans, Quedas, T 시, Squeders, T X, T, 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 T Muy bien niños, luego de hacer el calentamiento vocal empezaremos a cantar la zona infantil que lleva por título Mi Pequeñita Luz. ¡Vamos chicos! Mi pequeñita luz la dejaré brillar, brillará, brillará, brillará. También en mi casita la dejaré brillar, también en mi casita la dejaré brillar, brillará, brillará, brillará. También en mi escuelita la dejaré brillar, también en mi escuelita la dejaré brillar, brillará, brillará, brillará. Mi pequeñita luz la dejaré brillar, brillará, brillará, brillará. También en mi casita la dejaré brillar, también en mi casita la dejaré brillar, brillará, brillará, brillará. También en mi escuelita la dejaré brillar, también en mi escuelita la dejaré brillar, brillará, brillará, brillará. Mi pequeñita luz la dejaré brillar Mi pequeñita luz la dejaré brillar Brillará, brillará, brillará También en mi casita la dejaré brillar También en mi casita la dejaré brillar Brillará, brillará, brillará También en mi escuelita la dejaré brillar También en mi escuelita la dejaré brillar Brillará, brillará, brillará ¡Excelente niños! Lo hicieron muy bien. Ahora ustedes tocarán el instrumento musical que construyeron y acompañarán la canción al mismo tiempo que la cantarán y realizarán este ritmo. Les invito a que sigan practicando y disfrutando de la música. Y recuerden, los niños no tienen que ser grandes músicos, sino a través de la música llegar a ser grandes personas. Nos despedimos cantando la canción que hoy aprendimos. Será hasta la próxima y cuídense mucho. ¡Chao, chao! 2021. Año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.